Juan Ramón, le mando un abrazo, mi hermano, te mando un abrazo, un saludo, yo desde que estuve, ahora sí que de vez en cuando, cuando tenía tiempo, iba botoneando, muchas veces me tocó escuchar a Juan Ramón. Pero bueno, este, este mañana, el martes esotérico, está con su señor, experto, Miguel Ángel, López. ¿Por qué plaza esto, yo? ¿Qué plaza, yo? ¿Es una plaza, es una plaza, es una plaza, un plaza, un plaza, un brazo, 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 un brazo. Yo te lo quería hacer, bien, sé yo, buenos días. Sí, no, yo te lo quería hablar, bien, pero ya hablamos de una plaza. Sí, yo lo ponía una plaza, ¿eh? Yo lo ponía una plaza, una plaza, una plaza, ¿no? Buenos días, muy buenos días con nosotros, Miguel Agarín, ¿cómo están? Bien, gracias a ustedes, adiós y listos solamente para darle, aquí, hay que golpear a la tienda, no venía preparado, pero que se, ahorita me me armó de un chorolojo que traigo por ahí, y esta mañana, bueno, como todas las mañanas, está con nosotros también, así que a la hora que le agradecemos, que por cierto, hoy se discutió con las tortas, ahora, ¿cómo se les gustaron? No, muchísimas gracias, muchísimas gracias, aguas, llegó Miguel Ángel Álvarez Fernández, que hoy tortas, hoy se, hoy se tortas, oigan muchachos, hoy, hoy, primero, pues que nada, Laurita nos está, nos está acompañando, el teléfono celular, Laurita, y sobre todo porque vamos a recibir muchas llamadas, porque lo que van a oír hoy, es increíble, es increíble, ¿cuál es el celular donde estás atendiendo, mi hija? 55, 29, 6, 8, 34, 08, a ver, va de nuevo, es el 0, 44, 55, y el teléfono es, 29, 6, 8, 34, 08, Gracias, Laurita, ¿tú los vas a, personalmente? Claro que sí, lo cualquiera que tengan, yo lo voy a responder, Personalmente, y si no, lo me incluyo con Miguel Ángel, Claro que sí, y los voy a decir por qué, el año, la semana pasada, porque estamos en el año pasado, la semana pasada, Miguel Ángel nos platicaba, Hablábamos de exorcismo, y nos platicaba precisamente, de un trabajo, que acababa de hacer, que yo no creía que no había cobrado nada, pero ya me dijeron, y la persona, a quien se le dice el trabajo, que en efecto no cobraste nada, Nos hablabas de una persona muy preocupada, donde me dijiste que te preparaste, días antes te había visto yo, te habías preparado de sobremanera, para atender este caso, te notaba yo preocupado, Sí, no sé si lo estabas, Sí, sí lo estaba, pero estaba preocupado bastante, porque era un trabajo, serio, muy serio, difícil, sin embargo, se tenía que hacer, cuéntanos de qué se trataba, Bueno, está por nosotros la persona que se le hizo el trabajo, Gracias, yo decidí llevarla más allá, Al final iba a decir, bueno, Ah, pues esta persona está aquí, pero ya no dijiste que está aquí, caro, Este, esta persona, nuestra amiga, acudió a varios lugares, ya a varios sitios, y todo eso, y se le ayudó, Por lo mismo, no se le cobró, porque ya se le gastaba muchísimo, ya muchísimo dinero en todo esto, y pues ya venía pidiendo ayuda, pero ahora sí que se me quiere decir a gritos, ¿no? Entonces, este, yo quiero, ¿Cómo la vamos a conocer? Pongámosle un nombre ficticio, Eh, no sé, Rosa, Rosa, vamos a decir, Rosa, Rosa, yo, yo digo, por el color de tu camisa el día de hoy, ¿Te parece? Sí, Entonces, llega, llega con su historia, y yo soy muy, este, bueno, yo ya sabes que yo trato en todo esto, y yo lo he manejado, porque yo lo he visto en muchos casos, y cuando pasa el problema, porque pasó ahí, este, traté de manejarlo desde que al momento no pasara nada, sino lo preparamos, y el siguiente, que fue cuando ya yo dije que íbamos a trabajar, entonces, por lo, por lo difícil de su caso, pues tuve que hacer una preparación muy fuerte, Era un exorcismo, Un exorcismo, sí, porque, aparte de todo eso, deja de la situación, sino que había, hay muchas cosas atrás, que ahorita ya, este, nuestra amiga nos va a contar, nos va a platicar, pero, este, salió adelante, y aquí ya la tenemos, Rosia, te agradezco, que estés con nosotros, buenos días, buenos días, gracias, buenos días, Rosita, te pasaron cosas muy feas, horrible, cuéntanos, por favor, cómo empieza todo, tengo entendido, te digo, porque esto lo contamos en live, y antes que nada, te quiero agradecerte, el valor que tienes para hacerlo, para venir hasta aquí, hasta los micrófonos, la confianza, y contarnos, y ojalá que la gente entienda, que esto no es un juego, y que toma esto en serio, ¿no? Toma esto en serio. Es real, lo que yo me voy a decir es real. Te lo viviste en carne propia, de hecho, este es tu esposo, que le agradezco mucho que te acompañe, esta mañana, porque te tocó, le tocó estar contigo, las buenas y las manos. Tú empezaste, trabajando como, este auxiliar de una persona, que se dedicaba también a esto. Exactamente. Esta persona tenía sus protecciones. Sí. Recibieron ustedes, como equipo, un conjuro o algo, un daño, de tal forma que muere tu maestra. Sí. Y el día de la misa del cuerpo presente, tú sientes un, empieza tu calvario. Sí, empiezo a sentir que, como que un ser se apoderaba de mi cuerpo, porque empiezo a temblar. O sea, yo no, yo, o sea, no padre, o sea, yo lo sentía en mi cuerpo. Sí, yo por lo común no recuerdo lo que le pasa cuando entra este. O sea, uno de los síntomas es no recordarlo. No recordarlo. ¿Sentíficamente dolor, algún dolor o algo? Empiezo a sentirme como, como borracha, como mareadas, y, y como, como algo que entraba en mi cuerpo y me movía, temblaba yo, pero inconscientemente, pero bastante. Ok. Ok. Y, 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 y esto, ¿qué onda, Miguel? ¿Eso por qué se da? Lo que pasa es que ya había un antecedente de que les habían hecho un embrujamiento, les habían hecho algo malo, ¿no? Entonces, al momento de que fallece su, su maestra, que lo hicieron también, le hicieron algo malo para que falleciera, pues van sobre ella, que era la que fue la ruina. De alta, de alta escala. Sí, ya son cosas...